Shakira ganará 220 millones de dólares gracias a su gira El Dorado World Tour, la cual recorrerá Europa y Estados Unidos e iniciará el próximo 3 de junio en Barclay Arena de Hamburgo, Alemania, reportó E! News. La gira había sido ya cancelada en más de una ocasión, pero al parecer esta vez no se echará atrás, aunque todavía quedan pendientes las fechas en Latinoamérica. Las ganancias de la gira colocarían a la cantante como una de las mejores pagadas en el mundo. Apenas el año pasado, la revista Forbes dio a Beyoncé el título de la mujer mejor pagada de la música tras recibir ganancias por 115 millones de dólares. La colombiana ha estado recientemente envuelta en escándalos de fraude fiscal, pues según el fisco español, no declaró impuestos en el país ibérico a pesar de que ahí residía.